Hace algunos días recibí una notificación de uno de mis brokers donde me decía que si recomendaba a amigos y familiares ellos podían recibir hasta mil dólares después de abrirse una cuenta con ellos y por eso les quería compartir esto en este vídeo y les quería mencionar rápidamente que estoy buscando una acción que quiero analizar en un próximo vídeo y les quería preguntar qué compañía les gustaría a ustedes que fuera así como lo hicimos hace algunos meses que en este vídeo les preguntaba que qué compañía querían que analizara me dieron su opinión y la que ganó en ese momento fue la compañía intel unos días después le hicimos el vídeo un análisis completo así que déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios qué compañía les gustaría que fuera y si tienen más de una acción por las que le gustaría votar simplemente déjenlas en comentarios diferente le damos unas 48 horas después de la publicación de este vídeo contamos los votos y unos días después yo saco ese vídeo bueno el broker que estaba ofreciendo esto se llama Interactive Brokers creo que si me siguen en el canal saben que es uno de los brokers que yo utilizo Interactive Brokers te va a regalar un dólar por cada 100 dólares que tú deposites a una cuenta nueva que te abras con ellos tienes que ser un cliente nuevo y utilizar el código de referido el cual lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario allí abajo pero de la manera en la que trabajaría no es que es un premio rápido que te lo van a dar como lo hacen otras aplicaciones como Robinhood o Webull que completas tu primer depósito de unos 100 dólares y luego te dan una o dos acciones un premio de 10 15 dólares sino que con ellos de la manera en la que trabajaría es que tienes un año para tú hacer depósitos a tu cuenta al final de un año después de que hayas completado tu primer depósito van a contar el dinero neto que haya entrado o haya salido a la cuenta y basado en esa cantidad es como tú recibirías ese premio por ejemplo si al pasar ese año depositaste un total de 10 mil dólares pero digamos que en una ocasión sacaste mil dólares en otra ocasión sacaste 3 mil dólares netamente serían 7 mil dólares los que calificarían para el premio que vas a recibir digamos que si el depósito neto que si el depósito neto son 10 mil dólares recibiría 100 si es 15 mil recibiría 150 si fueran 20 recibirías 250 mil recibirías 500 hasta 100 mil dólares que es el tope en donde recibirías mil dólares y no recibirías dinero en efectivo sino que lo que vas a recibir es el equivalente del premio que te has ganado en acciones de la compañía Interactive Broker Groups que es una acción que cotiza en la bolsa el símbolo de esta es una IBKR y la cosa es que vas a tener un año en el cual te van a depositar las acciones a tu cuenta pero no las vas a poder vender ya al cabo de un año tú decides lo que quieres hacer con esas acciones las puedes mantener ahí si te gusta la compañía o si no las puedes vender y ya entonces ya recibirías tu dinero en efectivo ahora el dinero que puedas recibir dentro de dos años puede ser diferente porque en ese año mientras tengas las acciones que no te permiten venderlas puede hacer de que esas acciones puedan subir o bajar de valor así es que el premio final que termines recibiendo pudiera ser más o pudiera ser menos y también durante ese año que ya tengas las acciones en tu cuenta vas a recibir el dividendo que estas acciones pagan el cual es un poquito más de medio por ciento y yo sé que dos años suena como bastante tiempo para tener que esperar por ese premio pero una vez comiences a utilizar la plataforma yo pienso que te vas a quedar con ellos y eventualmente vas a recibir ese premio y es algo pues que lo vas a recibir totalmente gratis tú vas a hacer tus inversiones como las harías con otro broker y allí al cabo de dos años vas a recibir ese premio que no te va a caer nada mal porque es dinero que ya va a estar invertido en estas acciones o si no lo puedes vender y ponerlo a trabajar en otras acciones que te gusten la verdad la oferta se me hace bastante buena ahora tengo que decir que la oferta no está disponible para algunos países a personas que viven en Israel en Canadá en España y en Japón no son elegibles para recibir ese premio un saludo muy especial si me sigues desde Canadá España o Japón y si yo sé por lo menos de una persona que me sigue desde Japón si hay más personas déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios me gustaría saber y bueno para lo que son las personas que viven en los Estados Unidos Interactive Brokers a mí me parece que es la mejor opción que tenemos ya para las personas que viven fuera de los Estados Unidos dependería de la cantidad de dinero que la persona esté manejando si no se maneja mucho dinero si las compras que se hacen son pequeñas entre digamos 100 dólares a 500 o hasta 1000 dólares probablemente Interactive Brokers no vaya a ser la mejor opción porque para la mayoría de países si cobran comisiones que creo que es el 0.1% pero la cosa es de que tienen una cantidad mínima que tienen que cobrar por esa comisión por ejemplo para México creo que son 60 pesos la comisión mínima por cada trade para España creo que son 3 o 4 euros así es que no creo que vaya a ser la mejor opción si no se están manejando cantidades de dinero que sean grandes porque ya en cantidades grandes si con la mejora de precios que ellos tienen probablemente si valga la pena pero hay otras opciones como por ejemplo folionet o first trade los cuales pues no tienen comisión por trade así es que si esta es buena opción para ti va a depender de la cantidad de dinero con la que tú compres o vendas si no tratas con mucho dinero es probable que folionet o first trade vayan a ser mejores opciones pero para las personas que viven en los Estados Unidos definitivamente es el mejor porque con la opción light no pagamos comisiones por comprar o vender acciones tampoco no tenemos mínimo en lo que necesitamos para abrir la cuenta o sea que si uno tiene 10 20 dólares se puede abrir la cuenta uno puede comprar fracciones de acciones comenzando con tan poquito como un dólar se puede comprar uno un pedacito de una acción lo cual se me hace bastante original porque con otros brokers todavía no están ofreciendo esto y por ejemplo con Charles Schwab puedes comenzar a comprar fracciones desde 5 dólares pero la cosa es que es únicamente compañías que sean parte del S&P 500 compañías por ejemplo como Alibaba no se pueden comprar en este las fracciones o por ejemplo Tesla antes de que fuera parte del S&P 500 no estaba disponible con ellos tampoco ETFs no se pueden comprar fracciones con ellos y con Interactive Brokers si se pueden comprar todas estas por ejemplo con Robinhood me parece que comienza a 5 dólares como se pueden comprar las fracciones de las acciones pero por ejemplo con Robinhood hay muchas compañías que este broker pues no se pueden comprar con este y Interactive Brokers si tiene la mayoría de acciones e incluso algunas acciones internacionales también se pueden comprar en fracciones y se me pasó mencionar de que si ustedes ya tienen una cuenta con otro broker que sea broker americano llámese First Trade, Robinhood, Webull, First Trade, Fidelity se pueden pasar con Interactive Brokers y cuando ustedes abran su cuenta le pueden decir a ellos de que ustedes quieren transferir los activos que ustedes ya tienen con otro broker y de esa manera no van a tener que vender las acciones o ETFs que ustedes tengan con ese broker sino que todo se va a transferir los precios los precios que ustedes habían pagado con estas pues se van a quedar iguales así para que no tengan que pagar impuestos porque digamos si ustedes venden lo que tienen en este momento para pasarse con este otro broker pues van a tener que pagar impuestos en las ganancias que esas ventas generen así que es una buena manera pues de aprovechar perdón ese premio que les pueden dar porque todo ese dinero o acciones ETFs que ustedes transfieran de otro broker también les va a contar para el premio que les puedan dar lo único la mayoría de brokers cobran un pequeño cargo por hacer la transferencia de esa manera pero no lo cobra Interactive Brokers en este caso sino que es el broker con el que van a cerrar la cuenta por ejemplo Robinhood te cobraría 75 dólares por sacar los activos de la cuenta de ellos y pasarlo con otro broker Webull te cobraría igual 75 Charles Schwab es 50 con ellos solo por mencionar algunos pero alguna de las otras cosas que me gustan de Interactive Brokers es por ejemplo que tienes acceso a diferentes instrumentos financieros llámense acciones opciones bonos futuros y otro montón de activos los cuales la verdad ni siquiera sé cómo es que trabajan también tienes acceso a diferentes cuentas una cuenta margen una cuenta cash una cuenta IRA una cuenta Roth y diferentes cuentas que ellos también ofrecen aparte si en algún momento llegas a tener algún problema los puedes contactar de varias maneras ya sea por correo electrónico por un chat que ellos tienen también puedes llamar por teléfono tienen un servicio al cliente el cual está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hora de Miami en el sábado creo que no están abiertos pero el domingo desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde hora de Miami y también tienen una línea en español la cual esa está abierta según me dijeron desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde hora de Miami también los mejores porcentajes de margen si en algún momento llegas a necesitar apalancamiento y no únicamente apalancamiento digamos de que si en algún momento tú necesitas dinero de tu cuenta y a lo mejor no quieres vender tus acciones simplemente les puedes pedir un préstamo a ellos que más o menos va a andar entre un 2.5 y 2.75 por ciento de ingresos y interés y no tienes que vender tus acciones sino que ese dinero lo puedes tomar ya una vez que tú tengas el dinero lo puedes volver a depositar en la cuenta y no pasa nada nomás vas a pagar interés en ese dinero por el tiempo que lo hayas tenido afuera así es que no necesitas que vender tus acciones o tus ETFs y tener que pagar impuestos por esas ventas se me hace bastante original esto también en este vídeo que hice hace algunos meses ahí les explicaba con un poco más de detalles porque es que me gusta Interactive Brokers y lo único digamos malo o en lo que otros brokers le ganan a este quizás diría yo que es en el precio de las opciones porque con Interactive Brokers se paga a 65 centavos por cada contrato pero tiene un mínimo de un dólar y con otros brokers por ejemplo con Webull y Robinhood no tienen ninguna comisión para uno comprar o vender las opciones a First Trade me parece que tampoco cobra comisiones por comprar o vender contratos de esas opciones pero diría yo que es lo único en lo que otros brokers le van a ganar a este al menos en las cosas que uno debería de tener en cuenta especialmente para nosotros los inversores pequeños creo que definitivamente es la mejor opción para los que vivimos en los Estados Unidos ya para los que viven afuera de los Estados Unidos como lo dije anteriormente pues depende de la cantidad de dinero con la que estén tratando y bueno pues nomás les quería compartir esta información a lo mejor si hay alguien que necesite cambiarse de un broker o que a lo mejor esté buscando un nuevo broker a lo mejor esto les pueda ayudar ojalá que puedan aprovechar la promoción así para que reciban ese premio y les agradecería si fueran allí abajo y le dieran un me gusta al vídeo compártanlo con otras personas compártanlo en sus redes sociales si me quieren seguir en Facebook aquí abajo en la descripción en la descripción del vídeo ahí pueden encontrar la dirección para que se les haga mucho más fácil encontrarme cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo vídeo adiós